Los índices de homicidios continúan siendo alarmantes. Las muertes no paran en El Salvador. Así lo manifestó el director de Medicina Legal. Nos aproximamos al dato que habíamos sugerido, es decir, más de 6.600 muertos. Nosotros decíamos un número más bien cabalístico, eso de 6-6-6-0, un poco para hacer referencia a que toda la muerte viene de la maldad. Para Fortín Magaña, el 2015 es uno de los años más oscuros en la historia de El Salvador. El número de muertos diario sigue siendo 20 muertos al día. Ya me llama la atención que ya se está diciendo que son 18 muertos al día. Ya habíamos dejado esa discrepancia de lado. Por eso es que es tan importante que alguien diga exactamente el número de muertos que hay. Al cuestionársele sobre los planes de seguridad implementados, esta fue su respuesta. ¿Han fracasado los planes de seguridad? Bueno, ese es un tiempo del verbo interesante porque comienza en el pasado y va hacia el futuro. Yo diría que hasta hoy han fracasado. Pero que no vayan a fracasar en el futuro, bueno, ante todo, yo espero que no fracasen. Es decir, ¿por qué? Porque yo vivo aquí, porque mis hijos viven aquí, porque esta es mi tierra. Para él, hay que reforzar la investigación. Porque tenemos que esperar a que se muera un fiscal para decir, ahora sí, vamos a ver quién es la fiscalía. Esa es una frase, se le dé rima por triste. Porque los salvadoreños, entonces somos de dos categorías, los que valemos la pena y los que no valemos la pena. Además expresa que hay una afectación psicológica en la población salvadoreña ante la violencia diaria que se vive. Los salvadoreños estamos enfermos. Estamos enfermos de tanta violencia. Nos provoca una sensación de paranoia colectiva. A la cifra de homicidios también se sumó el asesinato de otro agente policial en Rosario de Mora. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.